Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Como están viendo en el título, no sé, no sé en sí ¿Qué va a salir? Todavía no he grabado la partida, todavía no he hecho nada Solo estoy grabando la intro todavía ¿Por qué? Porque soy normal Entonces en lo que estoy ahorita en un dilema ¿Por qué razón? Porque todos mis videos, si se han fijado en la miniatura Tengo muy, muy, muy largo el cabello, tío Me lo dijo Nicolino, que en el video de anterior Me lo dijo Nicolino, de que me cortara el pelo, tío Mira, tú dices que ya lo tengo en mi perro No sé, lo sé chicos, debo de ya, de cortamelo, por serlo así Por eso vamos a hacer este video del día de hoy ¿Qué significa? Que si yo pierdo esta partida Corto las dos en todo mi pelo ¡Oh my gosh! ¿Qué duermas? 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 No quiero mi pelo, lo amo, lo amo Pero así es, pero vamos a ver qué tal que sucede en la partida de hoy Pero vamos a ver, espero no perder Y pues si pierdo pues la miniatura Bueno, en el título ya les dije yo que iba a salir y que no Así que espero no perderla Esperemos video Bueno gente, para ganar esta partida lo que vamos a hacer es caer aquí en tierra de conejo Y agarrar este drop, por decirlo así, o esta caja de aurora Y vamos a tratar de agarrarla y ganar la partida Creo que nadie viene conmigo, no sé si alguien viene conmigo Pero si alguien viene conmigo va a morir Agarramela pues Bueno chicos, llegué a ese punto y nos cayó nadie Se lo juro que yo pensaba que iba a caer alguien ahí, pero nadie cayó Entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar a la gente Porque si nosotros no nos vienen, nosotros vamos a buscar Esa es la solución Miren, lo veis, que tranquilo ha subido a este bot Un día todo tranquilo de este bot Y cuando de repente lo atrofean No sé, ni cómo Voy a... Creo que no es tu bomba Un petró ¿Me muere? Es que si me que te mueres con eso, ¿no? Por fin, hijo, por fin Es que estoy haciendo misiones de estos, ¿sabes? Entonces por eso para lo que pasa es que me pierdo tanto A ver a gente aquí, es una pregunta, a ver a gente Es la gran pregunta, mira, a ver a gente aquí Porque sí Muerto, no sé cómo Tantas balas que me comí que ni sé cómo lo mate Muerto Se construyó una torre, el pedazo de chaca No me mates a mí, asqueroso No me mates a este, tenemos otro de detrás Madre mía La que le dices No, 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 no No No, no te la creo Qué mierda eres, hijo Qué mierda eres Cómo es que Estoy con un tío y estoy con el otro Y los dos vienen conmigo No me las traigo, tío Que asqueroso Qué mierda son ustedes, hombre Qué mierda soy Bueno chicos, como ven Ya estoy aquí listo y preparado Pero tengo miedito Tengo un miedito Vamos a ver lo que sale Así que los dejo con unos clips O con unos videos que grabé Así que Uff, de tremores tengo miedo Bueno Juan, ¿qué dices? ¿Cortado de pelo o no? Sí, cortado o voy a quedar más piso Me miro puro, espérenme, me miro es bien raro ahí O de nuestra Juan Madre mía, miren Pero qué pelón estoy No, mi pelo Juan Serio, es mi pelo Juan ¿Qué le hizo? ¿A dónde está Juan? Espérenme, no se mira ahí ¡Ay, qué grande! ¿Dónde está la cachada? Aquí está, aquí está Joder, Juan Mi pelo Ya Juan haciendo los últimos retops No es que no, póngale ahí, póngale el video ahí para que adelante se deshuebe.